Hola tigres, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que os voy a enseñar a hacer crosschain o básicamente hacer puente entre blockchains para transferir tokens de una blockchain a otra de una manera muy fácil y sencilla y siempre abogando por las menores comisiones. Pero antes de comenzar, me he comprado una whiteboard donde dejo mis redes sociales y podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram, siempre que queráis, tenéis el link en el primer comentario donde podremos resolver dudas o interactuar como una comunidad super sana que somos, danos una oportunidad porque estamos empezando a crecer como un cohete y te lo recomiendo al cien por cien. En este video tutorial te voy a enseñar lo esencial para entender cómo funciona el tema del crosschain, cómo hacer estos puentes entre blockchains, así que vamos a ello en detalle. Dicho esto, no te quiero entretener mucho más. Vamos con la intro a toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en este tutorial lo vamos a tratar desde el ordenador. Es cierto que todo lo que vayamos a hacer desde el ordenador, que sepáis que también podéis hacerlo desde vuestro celular o dispositivo móvil. Por eso no tienes nada de qué preocuparte, pero en este caso lo voy a hacer desde el ordenador, ya que puedo grabar la pantalla del ordenador perfectamente, y dar explicaciones, pues, con mi cara en este caso, que a lo mejor resulta incluso, pues, más fácil de entender. Dicho esto, vamos al ordenador, inmediatamente. Como estáis viendo en mi pantalla, estamos dentro de la plataforma de Metamask, y en esta cuenta, básicamente, tengo muy pocos capitales. En este caso, el capital lo tengo en una blockchain que se llama la blockchain de Cronos, que es la de CRO, y en este caso, básicamente, os voy a enseñar a transferir vuestros tokens de una blockchain a otra, en este caso, pues, podremos transferir desde la BNB Smart Chain, a la de Ethereum, a la de Avalanche Network, a cualquier otra blockchain que nosotros tengamos instalado dentro de nuestra aplicación de Metamask. Bueno, y tú te estarás preguntando, ¿y cuántas blockchains podemos introducir dentro de la plataforma de Metamask? Pues, te dejo aquí una lista de reproducción donde te enseño a agregar una por una todas estas blockchains, tanto la de Ethereum, tanto la de BNB, tanto la de Avalanche, tanto la de Cronos, tanto la de Qcoin, y son blockchains que nos permitirán transferir algunos tokens, otras, por ejemplo, nos permitirán transferir otros tokens, y cada blockchain en cuestión nos dará unas comisiones diferentes que pueden resultar más o menos atractivas en función del token que nosotros queramos importar o exportar, en este caso, de nuestra cuenta. Por eso, en este video tutorial, vamos a enseñarte a elegir la blockchain, vamos a enseñarte cómo realizar este puente de una manera fácil y sencilla. Dicho esto, una vez tenemos nuestra cuenta de Metamask, con las que nosotros queremos usar, vamos a tener que encontrar unas páginas que os voy a dejar en el primer comentario, y que las tengo por aquí, ¿vale? Son estas cinco páginas, que son páginas que nos van a permitir hacer puentes entre blockchains, y en este caso, yo siempre utilizo la de C Bridge, ¿vale? Que es esta que aparece aquí, y vamos a poder elegir básicamente aquí las que vamos a utilizar. En este caso, cuando me pone es básicamente desde la blockchain que vamos a enviar a la que nosotros vamos a recibir. BNB será la de origen y Avalanche será la de destino. Tengo aquí de prueba, pues, cien USDT, ¿cuánto me costará enviarlo a Avalanche? Y aquí es el token que me llegará en la plataforma de Avalanche, noventa y nueve coma veintinueve USDT E. Aquí nos pone el en este caso, pero bueno, si tú estás interesado en enviar otro token, o en otra blockchain, aquí tienes todas las que apoya esta plataforma o este puente, y aquí, bueno, pues, podrás elegir el token que quieres enviar a la plataforma de Avalanche. Si, por ejemplo, quieres enviarlo a Ethereum, pues, en vez de poner Avalanche, pones Ethereum mainnet, pones cien USDT, y ahí te pone cuánto vas a recibir. En este caso, bueno, las comisiones, como estáis viendo, son bastante mayores, te cobran veintitrés USDT por enviar de BNB Chain a la red de Ethereum, y esto me parece muy interesante, ya que al final, como decimos, pues, abogamos por las menores comisiones, a lo mejor no te merece la pena enviarlo a la red de Ethereum, y te merece la pena a lo mejor enviarlo, pues, yo que sé, a la red de Polygon, a la red de Avalanche, etcétera. Por ejemplo, en Polygon, si envías cien USDT, pues, recibirás nueve coma treinta y ocho, y si lo envías a la de Avalanche, pues recibirás noventa y nueve coma veintinueve. En este caso, bueno, pues, vamos a enviarlo a Polygon, que también me gusta bastante, y una vez nosotros tenemos elegido la blockchain, y sobre todo el token que vamos a enviar, vamos a tener que depositarlo en Metamask. Yo en otros video tutoriales enseñé cómo depositar tokens desde Kucoin, desde Binance, y desde Crypto.com, y te dejo esa lista de reproducción también aquí arriba en las tarjetas por si todavía no sabes hacerlo. En este caso, doy por hecho que vosotros ya tenéis vuestros tokens en vuestra plataforma de Metamask, no vamos a hacer este proceso, ya que para eso tenéis los vídeos que os he dejado ahí arriba, así que vamos a suponer que ya lo tenemos dentro de la plataforma de Metamask. En este caso, como estamos viendo en la pantalla, vamos a enviar desde la BNB USDT a la blockchain de Polygon, y nos va a llegar esta cantidad de aquí. También tenemos que recordar que en la BNB vamos a necesitar quemar un poco de token BNB para que nosotros podamos realizar este proceso. Por eso, lo que yo voy a hacer inmediatamente es, por un lado, incorporar la blockchain de Polygon, que no la tengo incorporada en esta cuenta de Metamask, no tardo apenas nada, lo voy a hacer súper rápido, y también voy a ingresar mis tokens USDT y BNB dentro de la plataforma de Metamask, para poder enviarlos desde la blockchain, en este caso, de Binance Smart Chain, a la blockchain de Polygon. Por eso, vamos a viajar en el tiempo un poquito, voy a realizar estos pasos, y volvemos ipso facto. Bien, Tigres, como estáis viendo, ya hemos transferido en este caso cien USDT, tenemos unos cuantos BNBs también para quemar por el proceso, vamos a cerrar estas pestañitas de aquí, que son las que he utilizado para agregar los tokens y todo lo relativo, porque en este caso, hemos tenido que agregar los tokens a la BNB Chain, y luego también he tenido que agregar la, en este caso, Polygon Blockchain, que también te lo he dejado arriba de las tarjetas anteriormente, y en este caso, vamos a hacer la transferencia inmediata de los cien USDT, de la BNB Chain, a la Polygon Chain, ¿vale? En este caso es muy sencillo, vamos a utilizar nuestra otra página, en este caso, la del bridge, la del puente, que en este caso es esta de aquí, vamos a enviar cien USDT a Polygon, y esto es lo que nos debería de llegar. Obviamente, nosotros necesitamos tener importado el token de USDT dentro de la plataforma de Polygon, que lo he estado haciendo previamente, pero si no sabes importar tokens, también te voy a dejar otro video tutorial aquí arriba en las tarjetas, es muy sencillo, te vas a Polygon Scan, buscas el contrato del token, y lo importas muy fácilmente. En este caso, una vez nosotros tenemos puestas las condiciones de lo que vamos a enviar, de las que vamos a utilizar, vamos a darle a que básicamente va a contactar con la plataforma de MetaMask para realizar este cambio. Aquí pone que el proceso va a durar de en torno a cinco a veinte minutillos, y esto es importante también para tener en cuenta. Si nosotros le damos a connect wallet, vamos a elegir en este caso la de MetaMask, ¿vale? Y una vez le hemos dado a la de MetaMask, esperamos a que conecte, que vamos a tener que irnos a la plataforma de MetaMask, aquí mismito, ¿vale? Lo voy a dejar aquí abierto a la derecha, para que lo tengamos visible. Y aquí dice C Bridge Zeller Network, conectarse con MetaMask, seleccionar cuentas, bueno, pues vamos a seleccionar esta cuenta de aquí, evidentemente, ver las direcciones de cuenta permitidas, requeridas, conectar, estableciendo conexión, y aquí pone que tenemos que aprobarlo ahora mismo, ¿vale? Vamos a darle a la Proof USDT, y una vez le hemos enviado la Proof USDT, te debe de salir esta página. ¿Quieres darle permiso a acceder a tu USDT? Bueno, pues en este caso se lo vamos a dar, ¿vale? Esta solicitud tiene una cuota asociada, que es esto de aquí, siete centavos de dólar, y bueno, vamos a ver todos los detalles de la transacción, que lo puedes ver aquí, el contrato del token, la data, y vamos a darle a confirmar, ¿vale? Para que una vez le demos a confirmar, dice la transacción, se ha enviado a la BNB chain, y ahora estos cien USDT, lo que van a hacer, básicamente, es aparecer en nuestra blockchain de Polygon, que la tengo por aquí, y una vez aparezca la blockchain de Polygon, nos aparecerá el contrato de USDT aquí, como veis, esta página ya se ha cargado, porque esta transacción ya se está ejecutando, y lo que nosotros tenemos que hacer ahora es esperar a que aparezcan aquí los USDT en nuestra blockchain de Polygon. En este caso, en la BNB chain dejará de estar, estos cien USDT cuando acabe todo este proceso, así que otra vez vamos a viajar en el tiempo, evidentemente, vamos a esperar a que lleguen estos tokens para verlo todo junto. Una vez haya acabado el video, yo lo voy a hacer, yo voy a pasar otra vez mis tokens desde la Polygon a la BNB Smart Chain, que a mí me gusta tenerlos ahí, pero tú ya puedes hacer lo que quieras, si quieres enviarlo a un exchange, si quieres tenerlos almacenados ahí, o si quieres enviarlo a otra wallet externa que tú tengas en tu poder. Por eso, ahora mismo no te voy a entretener más, vamos a viajar en el tiempo, vamos a ver cómo han llegado esos tokens a nuestra cuenta de Polygon y volvemos ipso facto. De hecho, como estáis viendo, ya no me aparecen los USDT dentro de la plataforma de Metamask y ahora tendremos que esperar a nuestra blockchain de Polygon para recibir nuestros USDT, que los vamos a recibir aquí mismito. Bien, Tigres, pues, tras esperar apenas unos cinco minutillos, ya nos ha llegado en este caso los USDT a la plataforma de Polygon. Como estáis viendo en mi pantalla, aparece los noventa y nueve coma treinta y ocho, que obviamente te los descuentan de los fees que nos han cobrado y que nos ponían al principio, y ya los tenemos dentro de la blockchain de Matic, y de esta manera, hemos hecho un crosslink o un crosschain o un bridge o un puente, como tú prefieras llamarlo, dentro de la billetera de Metamask. Por eso, si te ha gustado, dale un mega like, mira este otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para traer los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Chao!